Un saludo a través de la línea telefónica, Mauricio Tave, él es presidente de la Junta de Coordinación Política, a quien yo le agradezco mucho, Mauricio Tave, el que nos saludemos a través de esta forma de comunicación en el Heraldo Noticias, Mauricio, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes a todos. La afectación económica en la Ciudad de México, ¿cómo se puede medir y qué saldos arroja hasta este momento con base en lo que ustedes han analizado, Mauricio Tave? Pues mira, de los datos oficiales que había dado la Secretaría de Trabajo, hace un mes ya se habían perdido 50 mil empleos en este periodo de aislamiento y quizá pudieran llegar a más de 100, 150 mil a la fecha, en términos de pérdida de empleos. Y el día a día para muchas familias ha sido terrible porque no hay forma de obtener ingresos cuando se para la actividad económica, hay mucha gente que vive al día, hay mucha gente que ha visto cómo caen las ventas de su actividad comercial, de lo que hace, y esta emergencia sanitaria ha traído un golpe muy fuerte a la economía de muchas familias y de muchos negocios. Nos preocupa la pérdida de empleos. ¿Pero qué hacemos? Porque, por ejemplo, ya con los dichos del presidente de la República, muchas ciudades, incluida la Ciudad de México, con semáforo rojo, empieza a buscar una normalidad, la gente está en las calles, la gente empieza a vender en las calles, hay tránsito y hay embotellamientos en la ciudad. ¿Qué hacemos? ¿Normalizamos o nos quedamos en casa desde el punto de vista económico? ¿Qué hacemos, Mauricio Otave? Mira, hay una parte que el gobierno tiene muchísima responsabilidad, que es reactivación económica a través de subsidios. En el caso de las empresas que han tenido que cerrar, subsidios para que no tengan que despedir a los trabajadores y la gente no se quede sin trabajo. Para el caso de muchas personas que viven al día, el gobierno tiene que echar la casa por la ventana con programas de apoyo a la economía familiar. No hay de otra, porque hay mucha gente que no tiene otra salida más que el recurso que pudiera ser del gobierno. No hay forma ni siquiera de irte a buscar otro empleo porque está cerrada la actividad económica. O si quiere ir a pedir dinero en las calles, no se puede. Hay muy poca gente todavía en las calles. Lo que sí se requiere es un fuerte apoyo del gobierno a través de subsidios y transferencias. Nosotros hemos propuesto un esquema de renta básica, que es un derecho constitucional. Está establecido en la Constitución de la Ciudad de México el derecho al mínimo vital, que consiste en una transferencia de 3.200 pesos mensuales durante los próximos tres meses que dure la emergencia sanitaria. Este derecho al mínimo vital está establecido en la Constitución. Se puede asignar para los 2.6 millones de familias que hay en la ciudad, para los 2.6 millones de hogares. Hay recursos suficientes, necesita un recorte del 10% del gasto público para poder hacerlo efectivo. Todo indica que no habría técnicamente, financieramente, técnicamente ningún problema para hacerlo. Pero ¿va a haber la voluntad política para hacerlo dentro del primer congreso de la Ciudad de México? ¿Depende de la decisión de Claudia Shema o inclusive del presidente? ¿De qué depende? Es una decisión del gobierno de la ciudad impulsarlo. Si decide la jefa de gobierno, lo discutimos en el Congreso. Y otro de los temas que es importante revisar las experiencias internacionales es el regreso a la normalidad. En eso yo creo que no nos podemos dar el lujo de cometer errores. Tendríamos que aprender de lo que otras ciudades han hecho para no cometer los errores que han cometido y recoger buenas prácticas tanto en programas de activación económica como en el regreso a la normalidad. No nos podemos dar el lujo de improvisar. Correcto. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en el Congreso, Mauricio Tave. Yo agradezco mucho que una vez más se insista en un medio de comunicación como este, en este salario vital, en este ingreso vital durante tres meses de 3.200 pesos. Se puede. Y bueno, pues esperemos los comentarios de la jefa de gobierno. Yo agradezco mucho, Mauricio Tave, estos minutos para el Heraldo Noticias. Muchísimas gracias, Jesús. Saluda a todos los que nos escuchan. Me da mucho gusto saludarte. Que te vaya muy bien.